Música Hoy vamos a probar, probar en Leyoa, que es donde estamos, ahora os explicamos Pero dejadme que yo antes de empezar voy a hacer algo que me hace ilusión, realmente no es por otra razón Aquí tenemos sidra en este barril y voy a escanciar Voy a ser prudente, voy a empezar desde el principio, voy a ver esto como sale, a ver que tal Abrimos el... Uy, madre mía Bueno, casi mejor estamos aquí al lado, Vicente, ven aquí, por favor Tú, a ver Bueno, Vicente Vicedo es el responsable de Leyoa y ahora vamos a conocer un poco el local Pero también vamos a probar y vamos a ver un poco los pinchos y las especialidades Exactamente Yo creo que antes de que escanciemos la sidra y que pasemos el mocho que también va a hacer palta Bueno, pues es conveniente decir que estamos en lo que siempre ha sido el mirador del SIG Exactamente De hecho ahí dentro están los salones Y que luego lo explicamos mejor, pero dejamos aquí el avance de decir, le habéis dado un nuevo aire ahí Sí, le hemos dado un nuevo aire y otra forma para que sea diferente, algo nuevo y diferente en un pollo Bueno, pues... Descancio yo Sí, sí, por favor, a ver, una parte no... Y ahora uno no, tranquilo Tú se das más prudente, ¿no? Tranquilo, sí Es muy sencillo A ver... Simplemente acercas y rompes Bien Bueno, pues... Saborea Saborea tu vista y yo saboreo... Es la tuya Sí Y lo que hacemos es que brindamos y tengo un poco de curiosidad por ver la terraza, ¿no? Hay una terraza que vamos a ver enseguida Sí Vicente, lo que tenemos detrás son las vistas espectaculares Aquí tenemos Cervantes, ¿no? Sí, exactamente Aquí tenemos el Cervantes, lo que era la martesina Es precioso Sí Y... Aquí tenemos el preventorio Es el demoropreventorio En lo que es el barran del Sink Que también da una vista acogedora Y bueno, me imagino que aquí en verano pues también se podrá... Este verano, exactamente, es que la gente salga aquí fuera, que tomen sus pinchos, incluso que coman y que en las noches se pueda generar una temperatura muy agradable Pues yo creo que... A mí me apetece probar, a ver qué es lo que hacéis Vale Así que vamos dentro, nos sentamos Vamos con dentro, Ramón Venga Bueno, pues hemos dado ese paseo por la terraza de Leyoa Y ahora estamos aquí ya en el restaurante, estamos sentados en el barril Y estamos con Vicente aquí, que nos ha sacado un chacolí Un chacolí Ya habéis probado la sidra Claro, probar otro tipo de vino típico vasco Y bueno, pues este vino es... Dime Leyoa, me decías el otro día, ¿qué significaba? Leyoa significa mirador o ventanal en vasco Es decir, que conservamos un poco, ¿no? Es lo mismo Esto es lo que era el mirador del Sink Exactamente Sois de las mismas personas, yo creo que es importante... Sí, sí, continúa siendo la misma gerencia, continúa siendo la misma Lo que pasa es que le queremos dar un aire diferente Sí, le habéis querido ir al pincho, ir a la... Exactamente, al chubetón de buey, a los pimientos de guernica, a las tortillas de bacalao, al bacalao pil-pil Bueno, solicito la sidra, que también están muy buenos Y entonces le hemos querido dar eso, un aire totalmente diferente, para que no fuera lo que había antes Bueno, pues yo creo que esto, lo que hemos querido es que sea una especie de demostración, ¿no? Hemos dicho, vamos a probar el Leyoa y vamos a demostrar Y aquí nos han preparado unos pinchos Sí, Esther, que nos lo acerca ahora A ver... Que... Explica, me los tienes que explicar, ¿no? Aquí la gracia está en que nos los explique Bueno, tenemos aquí cuatro variedades de pinchos Tenéis aquí uno que es con champiñones y con la crema de roquefort Después tenemos aquí lo que es el queso de brie con pollo, pimiento de guernica con una salsa de mostaza y miel Tenemos uno que es de salmón con huevo hilado Y por último este de aquí, lo que ves es que se cabra con cebolla caramelizada Estas son cuatro variedades de pinchos que hemos sacado Bueno, Vicente, yo quiero empezar a probar uno De gustar Y a ver... Este me has dicho que era... Este de champiñones con salsa de roquefort Con salsa de roquefort, vale Y bueno, ya sé que esto se come todo el pincho y se pone en la boca Sí Pero aquí hay un problema y es que soy incapaz de hablar y masticar el mismo tiempo A ver... Uy... Prueba Cada uno tenemos nuestra habilidad, ¿no? Y entonces está... Está rico Mmm Nada más tengo que decir tu opinión, Lamón Ya he dicho que tengo un problema, no puedo... Toma Muy bien Está buenísimo porque esa mezcla del roquefort con... Bueno, pues con champiñón Con champiñón Está buenísimo Y... Dime Bueno, cuando hemos estado preparando las cosas, he visto que en la cocina también... Bueno, pues estabais haciendo chuletón, ¿es decir? Estabais haciendo chuletón, sí. Tenemos las posibilidades de hacer un chuletón de medio kilo o chuletón de un kilo. Son chuletones de buey joven, son de pasto, buey es un buey de pasto. Y entonces lo que le damos es, lo hacemos como habéis visto dentro, lo hacemos en la brasa. Es decir, en la brasa, además del chuletón, hacéis otras cosas ahí también. Sí, dentro de la brasa hacemos solomillos, hacemos solomillo afua, hacemos bicui de pato. Bueno, las tortillas de bacalao que te he dicho anteriormente y todo lo relacionado con la cocina vasca. ¿Cómo fue esa idea de decir? Cocina vasca es algo porque es simple, ¿no? Es divertido, ¿no? Es una comida un poco... Es entretenida, exactamente. Entonces buscábamos algo diferente en Alcoy, que no estuviese. Y la idea fue hablar con José y llevar a cabo esto, ¿no? Ezequiel también nos ayudó bastante y sigue ayudándonos en el tema de decoración, en el tema de la sidrería, porque la sidra es vasca. Y esa fue la idea, darle un cambio diferente al Alcoy y que la gente se sienta aquí como en casa, como en familia, ¿no? Sí, la parte lúdica del escarciar... Exactamente. Bueno, eso es un puntazo, ¿no? Es venir aquí y ponerte ahí a intentarlo, al menos. Yo no lo he conseguido. No, pues yo lo conseguirás, seguro. Bueno, este, por ejemplo... Este, vamos a probarlo porque este se consume bastante, que es el de brie con pollo y salsa de mostaza y miel. Coge este, que lleva pimiento de guernica. Bueno, es igual. Sí, ¿no? Ah, es pimiento de guernica. Es pimiento de guernica, sí. O sea que es quemada. Habéis intentado que... No es de padrón, porque el padrón te puede tocar el bueno y entonces... No, y que estamos hablando de País Vasco, lo más normal es que sea el ingrediente que también sea de allí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, a ver... Me acuerdo, tú también no me dejes... Sí, no, 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 venga. Mmm... Como verás, el toque de la mostaza comida le da un toque agriduce. Me has dicho que era mostaza... Lleva un vaso de pollo, queso brí y con salsa de mostaza y miel. El pollo hay que felicitar a la cuina, a la cocina, porque está... Loli es una campeona. Tiernicísimo, ¿eh? O tiernísimo, ¿no? Tiernísimo. 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 Muy tierno. Muy maldito. Este, con la moca llena se puede hacer poco. Y ahora los agorreas con un... Chacolí. Se va a montar una faena. Venga. Dicen que en esto de la imagen no se debe hablar de lo que hay detrás de la cámara, pero es que estoy viendo a Esther. A ver, ¿qué trae a la rato ahí detrás con...? ¿Qué traes Esther? ¡Ven, ven, ven, ven! Esther nos trae unos chorizos de la sidra. Ah, que también es una de las especialidades vuestras. ¿No hacéis con la sidra del tonel? Exactamente. Sí, 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 sí. Se hace con la sidra del tonel porque así no molesta nada a lo que es el estómago. Al no hacerse con base de aceite, que se hace solamente con sidra, gracias Esther. Entonces, están ricos y no repiten que se diría. Claro. Pues no sé, yo voy a pinchar uno ahora. Claro. Estaban calentitos. Qué bueno. Muy rico. Es que... Dime. Hay que luego hablar con Loli, ¿eh? Realmente pasa como con el pollo, es que eso te deja hacer la boca, ¿no? Está muy tierno, está... Muy tierno. Cuidado. Y yo te digo, no repite. Claro. Para no hacer en base de aceite, nada. Lo que te repite el chorizo es la base de aceite que le das. Para hacerlo en sidra y hervirlo con sidra, esa acidez la quita. Y la carta que la teníamos por ahí. La carta es una carta de pincho, esto viene desde los que hay. Me imagino que, claro, orientaréis un poquito. Sí, más o menos Esther, cuando se acerca a los clientes o amigos que vienen aquí, pues lo que hacen es orientarlos dentro de la carta que hay, los que pueden elegir para entrantes. Y después, la carta de veras tiene una variedad bastante extensa de pinchos. Estamos intentando cada semana reponer cinco o seis pinchos nuevos para que la gente tampoco se aburra y repita del mismo. Pero hay muchos en la carta. Hay demasiados, yo pienso que hay un poco de demasiados, porque hay treinta y tantos pinchos, pero bueno, de los cuales estamos sacándolos todos. Algunos que gustan menos, que son los que vamos a ir eliminando poco a poco, y los que más aprecio la gente son los que van a mantener más los cinco o seis, que anideremos todas las semanas de nuevos. Después tenemos una carta de pescado. Claro, porque independientemente de eso, yo os he escuchado antes hablar por teléfono, estáis, bueno, pues hay fiestas ahora. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Tenemos un menú de Navidad, tenemos menú para empresa, menú para Navidad, fin de año, segundo día Navidad, comida de... Que es comida de plato, quiero decir que esos días... Sí, también se puede gustar o bien el menú de Leyoa, o seguir la base de Leyoa, o bien seguir otro tipo de menú que los tenemos ya elaborados. Por eso mismo lo te repetía del salón, que el salón está adecuado para... 300 personas, ¿no? Una capacidad de 300 personas, sí. Claro, y yo creo que todos hemos estado alguna vez en alguna celebración en el Mirador del Sing. Sí, sí, aquí la gente, exactamente, está en el Mirador del Sing, para que la gente se ubique, Leyoa está ubicada en lo que era el Mirador del Sing. Exactamente. Y la gente que no tenga dudas de que si no lo le siga cerrado, ni... No, continuamos siendo lo mismo y te repito lo que te ha dicho. Esto te ha dicho una evolución. Exactamente, un aire distinto. Es el eslogan, el eslogan dice, Leyoa, algo diferente, ¿no? Claro, es verdad. Entonces es eso lo que queremos hacer. A ver, parte de este, el del salmón, con huevo y nada, ¿no? ¿Y bajo? Bajo lleva una capa de queso suave. Este te lo parto, este para ti. Me ha caído, te comes este que está alrededor. Claro, 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 claro. Te lo pongo ahí. No hay problema. Sí, este, la fusión de sabor es siempre el huevo hilado con el salmón y queda muy bueno. Es una cocina sencilla Una cocina familiar Diría yo Nosotros lo que buscamos Es que la gente esté aquí, que se sienta en casa Que se sienta cómoda Y que a la hora de sacar Lo que es el ticket De la cuenta No se resienta En el mes y en el año en el que estamos Eso es importante, es decir, que cuando venga el ticket Bueno, pues te siga sentando bien la comida Exactamente Y además otra cuestión que yo creo que es importante Y es que, bueno, pues aquí se puede venir a pie Y es una cuestión Si alguien quiere ir a tomar una copa a la zona de Santa Rosa Tanto a la zona de Santa Rosa como a la zona del centro Que tenemos aquí unos pasos maravillosos para gente Y aquí en el centro, por supuesto Estamos ubicados en el centro, que es importante Sí, bueno Y no es necesario, porque ya sabes que los controles A veces hay, que el charco iría Impiden que la gente pueda salir Impiden que la gente pueda salir Sí, y te quería preguntar una cuestión más Decoración, ¿no? Es decir, habéis procurado que uno se sienta casi casi en una taberna Sí, hemos quedado adecuado esto más como rústico, ¿no? Nos faltan algunos detalles, como verás, para terminar Que iremos haciendo poco a poco Pues ha sido una apertura bastante rápida En 15 días lo hemos puesto en marcha Lo que debemos es dar un aire diferente al barril Y después la gente que pueda degustar Sentado más cómodamente en el comedor que tenemos Sí Esa es la idea Ahí, sí En la barra procuramos que la gente no esté Porque la llenamos normalmente de pinchos O sea, siempre está llena de pinchos Con la carta que tenéis, poca barra os va a quedar libre Exactamente Los vinos que traéis Sí, los caldos que tenemos, más o menos Son, tenemos algunos del País Vasco Pero también tenemos teniendo Lo que son los de Riojas o Riberas O incluso vinos del Comtat O vinos de la zona O sea, tenemos No es que sea una carta de vino muy extensa Eso tiene que ser un lío O sea, yo me planteo Vamos a ver, vamos a cambiarle el aire Porque quizás si es nuevo Todo es mucho más fácil Pero vamos a cambiarle el aire al restaurante Cambiamos la carta Empezamos a pensar Y entonces queremos que sean pinchos Hemos decidido Hemos hecho una especie de Un pequeño estudio de mercado y tal Hemos pensado que ahí Va a ser pinchos Ahora nos tenemos que inventar la carta Después buscar que vino Buscar un vino adecuado para lo que estás Yo desde mi ignorancia veo que esto Tiene que ser complicado, ¿no? No, bueno, es complicado Tengo una ilusión Sí, pero vamos José lleva más de 26 años En la hostelería Y en la restauración Entonces Lo tiene claro Él lo tiene, sí Lo tiene muy, muy, muy claro Muy clarísimo Y entonces También es el que pone los vinos Que hay que colocar Los pinchos La forma en la que hay que hacerlos Entonces la idea es Partimos este, claro ¿Eso es queso brie? No, este es queso de cabra Ah, queso de cabra Queso de cabra con cebolla caramelizada Ahí está Vale, perfecto Le quitamos el perillo, Ramón No te lo comas el perillo No me acuerdo Pues a lo mejor ¿Quién sabe? Se me ha destrozado un poquito Pero lo gracioso del pincho es eso El poderlo Coger con las manos Claro Sí A ello De comer con las manos Yo sé que la comida está más buena Que sí, más rica Como verás Otro sabor diferente Hemos hecho un recorrido Hemos empezado con cosas muy de montaña Y la seta Que hemos pasado por el mar Con el salmón Y luego vemos a la vaca Aquí la cebollita caramelizada La verdad es que está muy bueno Lo puede degustar bien con un vino En este caso chacolí O con un buen tinto O incluso con una buena sidra Te la puedes hacer si quieres ¿Qué hacen más los clientes En estas semanas que lleváis abiertos? Hay de todo Tiran más de la sidra Por aquello de La sidra es un De que la veo salir de Sí, la sidra lo vale Es que es un juguete Es un juguete Sí, llama mucho la atención Pues la gente Pasa mucho rato divertido Porque se levantan los barriles Se acercan allí Y se la ponen Una vez se tira afuera Otra vez se tira adentro Se divierte La gente Incluso muchas que están sentadas En el comedor También se levantan Para escanciarse la sidra El mismo Está la opción De llevar la botella de sidra Y abrazarla a la mesa Para que la gente Evite levantarse Más que nada Esto está indicado Para la zona de barril Para que estés aquí Y hagas el romper algo Claro Es que estamos Te levantar aquí Te pones tu sidra Y te voy a sentar Si salimos a divertirnos un poco Porque al final Salir a cenar Y comer ¿Estáis abiertos todos los días? Menos el lunes Bueno, abrimos El lunes cerramos Por descanso personal Martes Martes Miércoles Abrimos mediodía Jueves Viernes Sábado Abrimos mañana Y tarde Y noche Y el domingo Abrimos mediodía Vale, es que eso es bueno Siempre Es decir, que es un sitio Al que se puede ir el domingo A comer Que no hay tantos Sí, perfectamente O el pinche O el pinche Hay mucha gente Que como el fin de semana Ha estado así un poco más lleno No quiere hacer mucha cosa Y además estamos preparando Unos menús Ricos Con comida de cuchara Comida casera Para que también se pueda degustar Aquí Ah, pues es importante Sí, sobre todo Por eso que dices Te quieres reunir Con alguna familia Y dices Ah, te voy a ponerme a cocinar Sí Vámonos Te vas Te vienes aquí a Leyo Y bueno Siempre disfrutarás De la comida de cuchara De casa Claro Pero también Siempre Mirando que no te repercuta En el bolsillo Que los tiempos No están tan difíciles Y hay que Y hay que Sí, hay que apoyar mucho A la gente Que lo está pasando mal Entonces Hemos intentado Que la gente Venga aquí Y disfrute Y que Y que vuelva Lo importante es que vuelvas No que vengas Lo importante es que vuelvas Entonces Ese es el lema Pues nada Yo creo que vamos a invitar A las personas Que están viendo el vídeo Muy bien Estamos aquí Dime el número Orberá 16 16 Bisbeorberá 16 Dos calles más hacia abajo De País Valencia ¿Es esto? Sí Son dos calles más abajo De País Valencia Sí Pues aquí está Leyoa Donde siempre ha estado El mirador del SIN Son los mismos propietarios Que han querido darle un nuevo aire Un nuevo impulso Pensando un poquito En que la comida vasca Puede ser divertida Está muy rica Y además Bueno pues se puede ajustar muy bien De esta forma Conforme lo han hecho Al bolsillo Diles el teléfono Para que os puedan llamar Y nos vamos O mejor El teléfono Más fácil Lo vamos a poner solo impreso Mejor ¿Vale? Lo ponemos ahí Ahora justo Me imagino que lo estáis viendo Espero que sí Y bueno Nos vemos en el siguiente Probare